En el día de ayer he presentado un pedido de licencia hasta el 30 de junio de este año puesto que en la vida me van apareciendo desafíos que son más que importantes entonces creía necesario y conveniente de presentar esto para tener la tranquilidad y el tiempo necesario para poder desarrollar las actividades a las cuales me voy a abocar estoy tomando un camino que es un gran desafío que me presenta la vida que era de ser el candidato a intendente por el peronismo en la capital y hoy después de 11 años ejerciendo la presidencia del club les puedo decir que estoy muy contento que estoy muy feliz porque creo que hemos realizado mucho más de lo que realmente hemos soñado los hinchas de Atlético de Tucumán la vida me pone en otro gran desafío que en definitiva es de tratar de transformar la ciudad en donde aspiramos a vivir un poco mejor seguramente de ese tema político lo demás lo hablaremos después en otro ámbito en otro lugar simplemente quiero agradecerle esta es otra de mis casas yo digo que tengo tres casas la casa donde vivo la casa donde nací me formé y me crié en la militancia del peronismo y esta mi tercera casa que es donde abrazo los colores que llevaré con los ojos aplausos 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 aplausos